A pesar de la nube tóxica que se desplaza por Europa gracias al armamento que enviaron a Ucrania, los plutócratas occidentales han apostado por la guerra total en la reciente reunión Bilderberg. Ya sea porque en mitad de los debates recibieron la noticia de que Bahamut ya era rusa, o bien porque Estados Unidos se juega el liderazgo global, uno de los puntos de la agenda, han decidido ir a por todas contra Rusia, China y sus aliados. Josep Borrell no teme que transformen su jardín europeo en un páramo desierto y al regresar de la reunión amenazó a los países balcánicos que se posicionen a favor del enemigo. Mantener estrechos lazos con Rusia no es compatible con su proceso de adhesión a la Unión Europea. Quiero mencionar especialmente a Serbia. Pero los serbios no olvidan los bombardeos de la de 1999. En la reunión Bilderberg también hablaron con Kasparov, el presidente de Iniciativa para Renovar la Democracia, un think tank creado en Estados Unidos en 2015. Y con Brian Deese, el exdirector del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, que antes fue director global de inversiones sostenibles en BlackRock, la firma que hoy es dueña de Ucrania. Déjeme entender, ¿hicieron una guerra de independencia para acabar en manos de BlackRock? Según datos de Forbes, Zelensky ha más que duplicado su fortuna en 2022, de 650 a 1.500 millones de dólares. Cuivono, a quien beneficia, se preguntaba Cicerón, cuando quería dirimir la autoría de un crimen. Por cierto, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, ese que asegura que mientras siga vivo Putin tratará de destruir Ucrania y Europa, también estaba allí. Ya es más que claro, todos los reunidos en Bilderberg tienen el mismo objetivo, liquidar a Putin. Y para cargar sus tintas contra este y contra el nuevo tirano oficial, el maligno que viene de China, estaba la plana mayor de los propagandistas occidentales. La editora jefe de The Economist, Sammy Menton, su paren Bloomberg, John Mike Swate, el presidente de Axel Spruher, Matthias Daffner y Henry A. Roth, presidente del mayor conglomerado de medios de Finlandia, Ottawa Groove y embajador del desarrollo sostenible de los bosques del mundo. Ellos protegen las fortunas de esa gente, mientras hacen las suyas, claro, fortunas que no sólo dependen de tener la información privilegiada que se consigue en Bilderberg, sino en decretar el presente y el futuro de los ciudadanos del mundo. Pero si los rusos vencieron a Napoleón y a Hitler, ¿acaso creen estos insolentes imberbes que la guerra que han declarado es un videojuego? Es entendible que las élites estadounidenses estén enfadadas porque sufren toda una rebelión de antiguos aliados, entre ellos el próximo rey de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que recibió con calurosos abrazos al presidente sirio, Bashar al-Assad, para celebrar su regreso a la Liga Árabe. Uff, esto debió de doler, ¿eh? Y es que Bilderberg coincidió con la cumbre anual de la Liga Árabe, la sorpresa de la jornada, Pelensky, que fue a pedir dinero al ex principal aliado de Estados Unidos, sobre el que éste construyó sus petrodólares. Pero después de llamar parias a Bin Salman y a Putin, el que realmente está en una situación crítica es Biden. No solo porque a esta vez de la CBS afirman el regreso de Trump, sino porque la situación, obviamente, impulsa a más países a abandonar el dólar americano. Alguien debería decirles que las nuevas sanciones a Rusia y a China se vuelven una vez más contra ellos. Por ejemplo, el gobierno de Beijing ha bloqueado los microchips de la compañía estadounidense Micro por cuestiones de ciberseguridad. Y según el último informe del Fondo Monetario Internacional, prevén un crecimiento mayor para Rusia y China en este año y el próximo que para Estados Unidos. Pero Rusia y China son los enemigos y hay que seguir en guerra, que no solo es un gran negocio para unos pocos, sino la huida hacia adelante de Estados Unidos. La única opción que se les ocurre para evitar lo inevitable, su pérdida del liderazgo global. En definitiva, algunas de las personas más peligrosas del mundo nos empujan a una nueva guerra mundial. Dicen que en nombre de la libertad y la democracia. La democracia se refiere a la que aplicaron a los canadienses que se rebelaron contra la dictadura de Trudeau. El chico Bilderberg, que declaró la ley marcial contra un pueblo desarmado, congeló sus cuentas y aprobó la eutanasia a pacientes con depresión o con problemas económicos. Si tanto creen en la democracia, ¿por qué se encierran tras una puerta blindada para tomar las decisiones que, según la teoría democrática, debería tomar el pueblo? La toma de decisiones en secreto debe ser uno de los grandes valores europeos, porque si no, no se entiende qué hacía la presidente del Parlamento Europeo en Bilderberg, con comisarios, ministros y presidentes de gobierno. Estos nefastos dictadores ven que lo que tanto temían ya está aquí. Un orden mundial multipolar contrario a la unipolaridad que aún pretende Estados Unidos. En su locura por dominar el mundo, nos arrastran a la Tercera Guerra Mundial, marcando a fuego a las dos potencias que ya emergen en este estatus quo cambiante como sus dos grandes enemigos. Su rival clásico de la Guerra Fría, la URSS, Rusia y China. Han marcado el futuro del mundo por codicia, por soberbia, por poder. Y han demolido a la democracia con sus agendas de sostenibilidad y su interesada visión de la libertad. El globalismo es el nuevo totalitarismo. Hoy los mayores peligros no vienen de China ni de Rusia, sino de ellos. Merecen que vuelvan los ángeles de Sodoma y Gomorra y horrorizados ante tanta corrupción y perversidad, les lancen sus rayos desde el cielo y los aniquilen para siempre.